hoy vamos a hablar no todas las tintas tienen los mismos componentes tienen su colorante que son lo que nosotros vemos después que nosotros sublimamos a eso le ponen un aceite hidrosoluble para que no se seque tan rápido que es el etilenglicol y bueno esto las boquillas son muy diminutas estas boquillas diminutas tienden a contaminarse por ciertos metales que se encuentran en los cabezales y estos metales se le coloca otro componente que es un agente que latante que tiene un nombre bastante difícil que es el diet y la de amino tetra acético entonces eso lo que hace es evitar que que se obstruya la tensión superficial juega un papel muy importante cuando esté controlada ella fluye muy bien pero resulta que cuando no es controlada entonces se atasca entonces hay que colocarle un agente su faltante también está cuando cae la gota de que después que vence la tensión superficial la ciclohexanona lo que hace entonces es hacer que haya una fusión con el con el sustrato y el mutiluria hace que haya una evaporación rápida para que se pueda pegar muy bien a la fibra básicamente es todo los componentes que tiene 95% de agua con colorante y todo lo que les estaba mostrando pero hay otras cosas más no todas las tintas tienen los mismos componentes la tinta da y envase colorante que utilizan las impresoras que tienen tecnología térmica como la hp canon ellas tienen una formulación las tintas que son pigmentadas que son los que usa brother y epson con cabezales piezo eléctrico tienen otra formulación las tintas de sublimación tienen otra formulación también y tienen su suspensión un componente que reacciona que ya viene coloreado era con este colorante que tenemos nosotros aquí suspendido y éste reacciona con el componente con el co del producto que nosotros estamos sublimando tienen que tener cuidado nosotros hacemos mucho énfasis de la gente de su factante alquil fenol etoxilato es un componente que es tóxico y ese componente tóxico se siente mucho cuando abren la tinta y huele muy fuerte este tiende a ya uno sabe que ya viene ya con ese componente y deben tener mucho cuidado porque este componente se ha comprobado que es dañino realmente para el ser humano por si se expone por mucho tiempo entonces traten de buscar tintas que no contengan ese componente las tintas tienen no lo traen eventualmente yo creo que en un futuro todas las tintas lo quitarán pero hay algunas por ahí los fabricantes se quedan calladitos pero hay que tener mucho cuidado con esto y bueno eso era algo para que sepan un poco más acerca de la tinta ustedes trabajan con eso y es bueno que ustedes lo tengan presente ok entonces nos vemos a la próxima chao